¡Suscríbete al canal! No he podido hacerlo antes porque, como sabéis, como han hecho el nerfeo al anillo, me ha tocado revisar todas las builds y esta es a la que más cambios le he aplicado. Personalmente me gusta cómo está quedando, pero se le nota bastante el nerfeo. Esta es una de las que más lo ha sufrido. Todavía me estoy peleando con la versión de sabio para ver si en T13 sigue tirando y me está dando quebrados de cabeza. Entonces, este, el set de Zunimasa, como sabéis, esta temporada está bien básicamente porque los enemigos alcanzados por tus habilidades que consumen mana, que en este caso vamos a activarlo mediante posesión y tornado de pirañas, reciben un 1500% más de daño de mis mascotas durante 8 segundos. Está muy bien, sobre todo porque voy a llevar muchas mascotas. Voy a llevar 25 fetiches, me parece, 15 y 8, y 23 fetiches, perdón, y voy a llevar 3 trogloditas, con lo cual es bastante decente. Al igual que con el mío infernal, el daño de esta build se basa principalmente en los gigantes. Pero bueno, tus mascotas y tú sufrís un 3% menos de daño por cada fetiche con vida. Voy a tener 23 fetiches, con lo cual estamos hablando de un 69% de reducción de daño. Está muy bien. Y luego mi ejército de fetiches es permanente y su cooldown se reduce un 80%. El 80% me da un poquito igual. Básicamente es permanente y son prácticamente inmortales. Bien. ¿Qué más vamos a llevar? Vamos a llevar también, muy importante, cosechadora sagrada con orramento de la cumba para ganar dureza y daño. Vamos a llevar también el cinto de los fetiches para hincharnos a sacar fetiches. Y vamos a llevar el casco de Geram para aumentar su daño y tasca de antigo para aumentar su velocidad de ataque. Hay dos opciones con esta build. Las he probado las dos y definitivamente la que más me gusta es la de gigantes. La opción 1 es, nuestros fetiches hacen daño físico porque llevamos legión de puñales. Entonces, esos fetiches de daño físico, si nosotros potenciamos el daño físico con la build, lo que vamos a hacer es buffar al máximo el daño de nuestros fetiches. Lo que pasa es que el daño de los fetiches es de un 180%, mientras que el de los gigantes es de 585. Tres gigantes es un 1500 y como se aumenta un poquito su daño en torno a 700-800, estamos hablando de un 2400% de daño. Bueno, mientras que los fetiches, 180, con 20 fetiches estamos hablando de un 3000 y pico, más o menos ahí, ahí, con la diferencia de que los gigantes hacen daño de área y los fetiches un interjet. Con lo cual, vale más la pena potenciar los gigantes, con lo cual vamos a ir a daño de frío. He probado las dos versiones, he probado también la versión de fetiches, de ira físico. Me gusta bastante para T13, pero para GR no. Para GR el gigante va mejor. Bueno, ¿qué ítems vamos a utilizar o qué versiones o qué alternativas tenemos? Alternativas viables, a mi parecer, tenemos la primera de ellas, sería la versión de Zuni básica, poniéndonos en la pústula de Zuni masa para completar el bonus 6. De esa manera nos quitamos el GR y nos vamos a poner una unidad. Con esa unidad nuestra y la unidad en el seguidor, ganamos un 50% de reducción de daño. Está bastante bien. Alternativa también válida sería que nos quitásemos eso y nos dejamos el paseo sin fin. El paseo sin fin mola bastante, a mi personalmente me parece la mejor alternativa, porque mientras nos estemos moviendo tenemos dureza y cuando paremos nos aumenta un 100% el daño, algo que la unidad no hace y esto tampoco. Bueno, alternativa válida también. Si nos ponemos esto, en lugar de ponernos la unidad, nos podríamos poner aquí el anillo de los elementos. El anillo, la reunión de los elementos lo que nos va a dar es un 200% de daño. Aquí sí que se nota que aumenta el daño, pero somos muy blanditos. Y se nota bastante que somos muy blanditos. Así que personalmente prefiero el paseo sin fin. Bien. ¿Más alternativas? Pues así que a mi me molen, la verdad que no muchas. Tenemos el horno que podríamos cambiarlo por, a ver si no recuerdo mal, me parece que por el Kukri, por ejemplo, es un poco absurdo llevar el Kukri aquí. Sí, no tanto, no tanto. Como llevamos tantos fetiches, nos está bajando el Kukri de metal estelar, que está por aquí en alguna parte. Nos está bajando muchísimo los cooldowns y eso nos beneficia porque si lleváramos el trance vudú, pues aquí lo tenemos, nos vendría de coña. Pero el trance vudú no te beneficia tanto como el resto de las habilidades que llevo. Entonces personalmente me quedo con esta confi. Bien. Al igual que pasó con Colmillo Infernal, vamos a tener dos opciones. La primera es equiparnos el casco de Yeram. Y la segunda es equiparnos los guantes de Tascaranteo. Yo me tendría que haber equipado los guantes de Tascaranteo porque los tengo bastante decentes. Los tengo aquí. Son muy buenos. Son bastante mejores que los que tengo y además mi casco de Yeram da pena. Pero no tengo el casco de Yeram, el casco de Zunimasa. Me lo he cargado. Me despisté otro día y me lo cargué. Así que bueno, pues aquí tengo la opción. Si no me equipase el Paseo Sin Fin, me equiparía un Grandeza Real. Seguramente podría ser un Fetiche Guardaespaldas. Podría ser seguramente un Curare para tener un poquito más de dureza. La Danza de la Muerte tampoco estaría mal. Tengo varias opciones. En este caso seguramente me equiparía este con la Danza de la Muerte para quitarme cooldowns. Bien. Vamos a ver la build que definitivamente yo creo que es la más viable. Que es esta de aquí. Piezas. Botas de Zunimasa con inteligencia, vitalidad, armadura y regeneración de vida o resistencia a los elementos. Pantalón con inteligencia, vitalidad y en lugar de dardo, porque el dardo envenenado era viable cuando íbamos con la build de Carnévil. Lo que le vamos a intentar sacar va a ser armadura. Ahí lo tenemos. Peto con inteligencia, vitalidad y ejército de fetiches o en su defecto gigantes. Porque ejército de fetiches está muy bien. Es una de las mejores habilidades que podemos potenciar con Zunimasa. Pero si vamos con la versión de físico, como podéis comprobar, yo lo tengo ahora mismo con ejército. Porque ya os he dicho que he estado intentando probar la versión de físico a ver si me gustaba. Y sinceramente la de gigantes va mejor. Bueno, vamos a no perder tiempo con esto. Hablo del siguiente ítem. Mira, 14% de gigantes. Me conformo. Llevamos también el guante con inteligencia, probabilidad, golpe crítico, daño, golpe crítico y daño de área. Sería lo mejor que podríamos conseguir siempre y cuando nuestra dureza sea suficiente. Mi dureza es un poquito baja. Pero bueno, de momento parece que va tirando. Vamos a ver. ¿Qué más llevaremos? Podemos llevar el set de aguil en hombreras y brazal. Ganaremos un 15% de daño a élites y reduciremos un 15% de daño a élites. Pero personalmente prefiero un 60% de reducción de daño con esto y un 30% más de cosecha, de inteligencia. Así que prefiero el ornamento de la cumba. Entonces se me queda colgando el cubre hombros. Pues el mejor cubre hombros que puedes conseguir es este, el cubre hombros del rey esqueleto. Inteligencia, vitalidad, armadura y gigante. Una bestia. Quitale la armadura, ponle daño de área y será todavía mejor. En cuanto al cinto, que es el cinturón de trascendencia, lo que va a hacer este cinturón, podríamos ponernos en su lugar el cinturón de hora bruja o el cordel de orejas. Pero este lo que nos va a dar es 15 fetiches adicionales. Esos 15 fetiches, gracias al conjunto 4-1 y masa, estamos hablando de un 45% de reducción de daño. Es bastante. Y el daño que hace no está mal. Lo vamos a buscar con inteligencia, vitalidad, armadura y porcentaje de vida. El Yeram, vamos a ir con inteligencia, vitalidad, probabilidad, golpe crítico y una amatista. Y la hombrera, creo que ya la he comentado. Vale. Brazal, probabilidad, golpe crítico, inteligencia, vitalidad y daño de frío si vamos potenciando los gigantes. Que sinceramente es lo que más daño da. Alternativa, meterle físico. Pero también tendremos que meterle físico el amuleto. Yo prefiero meterle frío. Bien, vamos a llevar también el arma, buscando el máximo daño posible, con media de daño muy alta, 10% de daño, inteligencia. Y si podemos, en lugar de vitalidad, le vamos a meter daño de área. Y una esmeralda, obviamente. En cuanto al mojo, vamos a intentar pillarlo con media de daño, inteligencia, vitalidad, probabilidad, golpe crítico, daño de área y fetiches. Aquí creo que no se le puede sacar porcentaje de daño a gigante. Lo he intentado antes, vamos a ver... No, no se puede, no se puede porque lo que está bufando es los fetiches. Así que, gente, nos lo quedamos así. En cuanto a los anillos, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, inteligencia y hueco. O en lugar de inteligencia, media de daño. Y el otro, idem de lo mismo, solo que como tiene una habilidad más, le vamos a intentar meter probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, media de daño y daño de área. Más hueco. El amuleto, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, frío y hueco. Si no tenemos algo así, pues nos conformaremos con inteligencia, probabilidad, daño y hueco. Bien, vamos a pasar a ver qué gemas utilizamos. Utilizaremos custodia para potenciar el daño de las pets. Utilizaremos afligidos para potenciar el daño de las pets. En dificultades altas, ya sabéis que golpean varias veces. Se acumulan los stacks, sobre todo al boss lo borras. Y apresados. ¿Cómo vamos a ralentizar? Principalmente vamos a ralentizar con las pirañas. Si no recuerdo mal, no. Este no ralentiza, con lo cual, pirañas. Pirañas a saco es nuestra clave para ralentizar. Bien, vamos a ver los puntos páragon. Los puntos páragon que llevamos son daño de área, reducción de costes, vida por golpe y hazgo de oro. Aquí la vida por golpe viene muy bien y la reducción de costes también. Defensa, armadura, resistencia a todo, vida, regeneración de vida. En ataque, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque, reducción de tiempos. Y en primarios, velocidad de movimiento e inteligencia. ¿Qué habilidades vamos a utilizar? Bueno, vamos a llevar. En primer lugar, Zunimasa requiere de una habilidad consumidora para activarnos el daño del set. Vamos a llevar posesión con espíritu envenenado, que nos va a activar el daño del set y nos va a aumentar un 20% el daño que le hacemos a los enemigos. Viaje astral con interferencia para tener esa de desplazamiento que nos hace falta a veces. Ejército de fetiches con legión de puñales, básicamente porque nos da 3 fetiches más. 3 fetiches más es un 9% más de reducción de daño. El resto, por ejemplo, el de frío, hace daño al aparecer, con lo cual el resto del tiempo el daño del fetiche no es de frío. Sigue siendo físico. Físico, de fuego, pero realmente solo esos dos fetiches van a tener fuego, así que... Y veneno. Realmente no renta. Vale. Llevaremos cosecha de almas con extenuación. Extenuación. Ya sabéis que la cosecha de almas, con el arma y el brazal que llevamos, nos va a reducir un 60% de daño sufrido, nos va a aumentar un 100% la armadura y nos va a dar un 30% de inteligencia extra. Pirañas con tornado de pirañas para ganar CC y un 15% de daño extra. Y gigante con troglodita, que nos va a dar mucho daño de área y junto con el anillo salen 3 gigantes con un daño brutal. Pasivas. Llevaremos medium para tener un poquito de supervivencia. Esta habilidad es muy blandita, bastante más que colmillo infernal, curiosamente. Llevaremos rasgar el velo para aumentar nuestro daño. Festín de medianoche, 50% más de daño a los pets. Y en este caso llevaremos ectoplasma. Vamos a estar spameando sin parar la posesión. Si no llevamos ectoplasma, podemos darlos por jodidos. Si llevásemos la alternativa que he dicho de ponernos el anillo zunimasa y ponernos a cambio un amuleto de fuego infernal, las pasivas que buscaríamos serían o la danza de la muerte, o armonización de los pantanos, o Festín truculento podría estar bien. Incluso curare podría ser viable, pero no, curare no. O sea, le bajas un 25% de daño a los enemigos con posesión, pero prefiero armonización de los pantanos. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto las pasivas. Las mecánicas de la habilidad las vamos a ver en una fallita. En principio creo que no me he dejado nada por el camino. Vamos a ello. Mecánicas. Vamos a hacer una 70. Como podéis comprobar, en Colmío Infernal testé en una 80, aquí voy a testear en una 70. Casteamos los fetiches, casteamos los gigantes y vamos a ello. Tenemos que ser muy cobardes con esta build. ¿De acuerdo? En esta build nosotros tenemos que meternos, tiramos la cosecha y nos alejamos. Aquí sí que tenemos que tener una front lane brutal, porque nuestra dureza, fijaos, está en 119 millones. Es una basura. Una basura. Aquí según van apareciendo más fetiches, nos va aumentando un poquito, pero tampoco penséis que va a ser ahí una dureza que flipas. No es como Colmío, que nos podemos reposicionar. Mecánicas de la build. Muy sencillas. En este caso se trata de... Vamos a esperar a tener los cooldowns, yo os lo enseño completo, el combo. Vale, ya tengo los cooldowns. Sería. Vale, ahora tengo los cooldowns, pero no tengo ninguno. Sería. Tiramos el tornado. Paseo. Entramos. Cosecha y salimos. Después de eso, nos dedicamos posicionados a tirar posesiones. Y ya está. Posesión, posesión, posesión. Cada enemigo afectado por posesión estará recibiendo el 1500% de daño de zona y masa y estará recibiendo el 20% extra de posesión. Nosotros nos ponemos atrás y tiramos posesiones. Y el resto lo hacen nuestros bichos. ¿Cómo hago para lanzar la posesión sin moverme? Mantengo pulsado el shift, el botón que está encima del control, el mayos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí llegamos. Cuando abramos una puerta no podemos meternos ahí a lo bestia. Tiramos el tornado, entramos, cosecha y salimos. Y a tirar posesiones. Las posesiones lo bueno que tienen es que una vez que han golpeado a un enemigo y ese enemigo muere, se traspasan a otro enemigo vivo. Y aquí, como podéis ver, los enemigos caen muy bien. El daño de nuestros fetiches es bastante decente. Aquí sí que no nos podemos quedar cuerpo a cuerpo, como hacíamos con gigante, porque no llevamos reducción de cooldowns, no llevamos la danza de la muerte. Así que no podemos contar con el paseo ni con nada para reposicionarnos. Allí nos daba un poquito igual porque nos reposicionábamos en un momento, recuperábamos los cooldowns y nos daba igual. Aquí no. Aquí o te posicionas bien o estás muerto. Si te posicionas mal, date por seguro que nada te va a salvar. Así que muy importante. Nos tiramos la cosecha. Fijaos, ahí tengo un elite. Voy a intentar pillarlo. A ver si le doy con la posesión. Ahí está, ya le he cogido el agro y me reposiciono. En este caso me voy a quedar aquí de momento. Son mis gigantes los que tienen que intentar ir para allá. Voy a intentar meterme aquí dentro. Y lo recasteo las dos cosas. Ahora mi frontline está a este lado. Yo los he movido a los gigantes. Estiro esto y me reposiciono. Fijaos con qué facilidad baja. Tengo muchísimo daño. La build tiene más daño incluso que con el mío infernal. Pero tiene menos supervivencia. Mucha menos supervivencia. ¿Por qué? Pues porque... No sé, la verdad que teniendo la cantidad de pets que tenemos debería ser muy similar. Esto te da un 69 mientras que el otro te da un 60 con la necrosis. Pero por alguna razón esta build aguanta menos. Me da mucha rabia a mí también. Igualmente si nos posicionamos bien, como podéis ver, violamos a los enemigos. Estamos a unas 70 y los estamos abriendo en canal. Vamos a posicionarnos aquí. Creamos el torbellino. Todo aquello que sea afectado por el torrado de pirañas ya tiene aplicado el debufo que necesita Zuni Masa. Y los que no, a base de posesión. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer mucho hit and run. A diferencia de la otra build, esta se tiene que quedar quieto lo justo. Aquí el hit and run es importante. Vale, ahí los tiramos. Y nos vamos a mover ya porque no hay enemigos suficientes como para que realmente quedarse aquí. ¿De qué es el pirón? Poder. Ese poder me puede venir bien. Vamos a intentar con el siguiente paseo llegar al poder. ¿Lo habéis visto, no? Como me han violado en un momento. Lo que os decía es que la dureza de esta build es muy relativa. Ahí estamos. Como me tiran otra tormenta encima estoy muerto. Tengo que alejar muchísimo más. Vale. Vamos a avanzar un poquito, gente. Ahí hemos tenido un poquito de suerte. También es cierto que la cosecha nos está durando muy poco, eh. Vamos a tirarle esto un poco y a ver cómo desaparecen. Va, es que con poder, claro. Fijaos, ahí tenemos otro élite. Nos vamos a volver a alejar. Nos vamos a reposicionar. Le vamos a tirar el tornado. Y le vamos a meter con todo lo gordo. ¿Veis que los gigantes están aquí y que por eso no les baja la vida? Entramos, recastamos los gigantes y salimos. Los gigantes ahora están pegando ahí. ¿Veis cómo ahora sí les baja la vida? Vale, me van a matar. Sí, me van a matar. Uf, qué justito. El reposicionamiento con esta build está bien, pero el hecho de no dar reducciones de cooldown lo sufrimos, eh. También es verdad que no la estoy jugando bien del todo porque no estoy acumulando las cargas como lo he hecho con otras builds. Y debería. Porque la mecánica en cuanto a las cargas es la misma. Ahí estamos. Ahí pillamos todo. Van cayendo, eh. La verdad que las cosas van muriendo bien. Se nota esa reducción del 300% que teníamos antes. Bueno, es que la verdad que había conseguido que Zunimasa fuese competente. Y ahora vuelve a estar, pues... ¿Qué queréis que os diga? Un poquito por detrás. Colmillo se ha vuelto a superponer. Entre medias está Jade que no se está portando nada mal. Es una lástima. Es una lástima porque Zunimasa tenía muy buena pinta. A mí me había llegado a parecer una opción viable. Ahora ya no. Ahora me parece que aquellos que tengan algún tipo de obsesión con Zunimasa pueden sacarle algo de partido. Pero no me parece que sea tan viable. Aún así, Zunimasa en T13 con Sabio creo que puede hacerla funcionar. Creo que puede encontrar alguna confi, algún combo que haga que siga matando. Lo voy a volver a probar. Y es posible que todavía encontremos alguna forma de salvarla. Vamos a venir aquí. Bueno, los enemigos caen. Es una 70, no es gran cosa. No quería apurar demasiado porque antes me ha dado algún que otro lagazo y tampoco quería apurar. Vamos a intentar meterle el torno de pirañas al élite. Ahí estamos. Ese élite ya está afectado por nuestras habilidades generadoras. Durante 8 segundos va a recibir más daño. Bueno, va a recibir el daño de Zunimasa. Ahí vamos posicionando esto. Y fijaos cómo va bajando. Y cayó. Cae muy bien, ¿eh? Ahí tiramos alguno de regalo. Acumulamos las cosechas y seguimos. Fijaos, otro élite. Vamos a ver qué hacemos con este. Vamos a intentar reposicionarnos nosotros. Salimos de aquí. Muy importante estar reposicionados. Los enemigos con teleport son nuestro principal counter. Porque a eso sí que, por mucho que nos reposicionemos, si se tiran encima nuestro, nuestros paseos son limitados. Son muy limitados. Pero bueno, todo va cayendo. Los fetiches te dan mucha supervivencia porque como le cogen el lagro a los enemigos, la mayoría de los enemigos se ceban con los fetiches y se olvidan de ti. Con lo cual ganas bastante supervivencia. Nos va a sobrar media barra, ¿eh? Ahí estamos. Al fin y al cabo quienes matan realmente son los gigantes. Tenemos un daño bastante decente. Dos millones y medio. Pensé que, bueno, casi tres millones. Pensé que tendríamos algo menos. Un canalizador, ¿vale? Tres millones, ¿eh? Nos ponemos con el máximo de cargas. No está mal. Vamos a reposicionarnos. Ahora que ya hemos pillado el agro de ese élite. Y vamos a darles cañita. Fijaos cómo van a bajar. Caen bien, ¿eh? Caen muy bien. Otro que ha caído. Y nos vamos. Este también, por suerte, no tiene el problema de las puertas que tiene Colmillo Infernal. Que ya sabéis que Colmillo Infernal y las puertas se llevan mal. Es absurdo. ¿Te ríes? Es que es tan cierto. Se queda parado delante de las puertas como en Infernal como diciendo, oye, me permitirías por favor pasar. Va, hombre, enrollate. O sea, se te pone delante a Zmodan o Diablo y los destruyes. Se te pone delante una puerta y se queda mirándola como diciendo, va, hombre, pero no me putees. Bueno, aquí ya va a salir el boss de falla. El boss de falla normalmente baja muy rápido por una sencilla razón. Cada fetiche de los 23 que tenemos activos le está metiendo cargas de afligidos. Con lo cual, las cargas de afligidos le entran, pero rapidísimo. Fijaos cómo va bajando. El boss de falla está vil, se lo bebe, pero de una forma impresionante. O sea, ya está a puntito de morir. Adiós, amigo. Es impresionante. Puntos fuertes de la vil. Tienes muchísimos bichos cogiendo el agro, con lo cual tu supervivencia es bastante decente. Puntos débiles. Como te pillan con el cooldown de los gigantes tirados y te maten, vas a tener que esperarte 30 segunditos a recuperar los cooldowns. Y eso es un punto en contra. No sé, gente, me parece una vil bastante interesante. También deciros que se nota muchísimo el nerfeo. Es una de las que más lo ha sufrido. Pero bueno, para aquellos que quieran usar Zunimasa, no está muerto. Como siempre, gente, os voy a dejar en la descripción la imagen de la vil y la versión escrita. Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario. Y en principio, la siguiente seguramente será Jade. Gente, espero que os haya gustado. Y poquito más. Nos vemos. Chau.